Que hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy nos fuimos para el Zoológico Nacional de Cuba 300 pesos con fruturidad de todo MM Mira que lindo estamos No, de verdad, que vayan y cuando salgan el trampolín ¿Cómo te voy a decir? Que me llaman Abuela, 13 pesos Helado Yo creo que no estoy hablando más del Zoológico Nacional Y nuestro viaje comienza, obviamente, camino al zoológico Y en este caso lo que hicimos fue alquilar una guagua Que nos recogía por la mañana, nos llevaba hacia el zoológico Y luego por la tarde nos regresaba a nuestra casa Todo esto por un precio de 150 pesos por persona Que a mí me parece súper bien Porque el transporte aquí en Cuba es pésimo Y este zoológico queda literalmente en el culo del mundo Así que es la mejor manera Y bueno, una vez llegado al zoológico Lo primero que tienes que hacer es comprar las entradas El precio lo voy a estar dejando en pantalla Porque ahora mismo no recuerdo Dentro del precio de la entrada de cada niño Venía incluido el precio de un ticket válido Para comprar un módulo de confitura Y la cuestión es que Este señor de acá Que era el encargado de organizar todo este tema de la entrada No voy a mostrar su cara para evitar problemas Pero nos trató con tremenda mala forma Empezó a decir que veníamos con menos niños De los que en realidad teníamos Y que lo único que queríamos era comprar más confitura De las que nos tocaban Y eso a él lo molestó muchísimo Porque claro, luego tenía menos confitura para llevarse a su casa a revender Pero bueno, la cuestión es que nada más llegar Nos amargó la existencia Pero la vida sigue Y él no nos iba a echar a perder el día Así que fuimos directo a Básicamente lo primero que te encuentras en el zoológico Que es una estación de autobús Donde coges una guagua Que te da un recorrido por toda la parte del zoológico Donde están los animales sueltos Buenos días, mi gente ¿Cómo están? Estamos aquí en el zoológico nacional Miren, ahora estoy acompañada De mi sobrinito Niña, saluda Este es Alejandro Este es Luis Antonio Por allá está mi madre, saluda Esa personita de ahí Como siento, la porra ya está viejita Y esa es mi hermana, saluda Que ya está braga Porque íbamos a comprar un módulo El famoso módulo era Un paquete de etiquetas No estoy hablando más de eso, no estoy conocida No estoy hablando más, estoy hablando de lo que es No, son 300 pesos en confituridad de todo MM M Moldo ¿Cuál era el módulo? Un paquete de etiquetas y tres africanas Un paquete de etiquetas y tres africanas Un paquetico de galletitas Un paquetico de galletitas Un paquetico de galletitas Un paquetico, chiquita ¿Qué te lo compraste? Una por tu Eso costó, ¿cuánto? 100 pesos, no? 100 pesos Esa es la cara de las hermanas 100 pesos costó Esto es como un juguetico de goma Es como una mierda A él le gustó Y finalmente llegó la guagua e hicimos nuestro recorrido Y finalmente Un paquetico de galletitas Un paquetico de galletitas Un paquetico de galletitas Un paquetico de galleta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira la otra! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, dale, modelo Mira, mira, mira Ah, mira, vueltacita Así se cae, morro O piso una mierda Y después de tanto caminar Estábamos súper cansados Teníamos tremenda sed El único pomo que teníamos de agua Para tomar estaba congelado Y por toda esa parte del zoológico No había ningún lugar donde vendieran agua O refresco Lo único que vendían era helado Y bueno, pues eso fue lo que hicimos Ir a tomar helado Dale mami, tu música Ay, Dios mío Dejen en los comentarios Cuántos años tengo Mamá La bola, 13 pesos Helado Yo no sé si es 13 o 3 Mira a ver Ahí yo decía 13 Ve a ver tú Ve a ver 13 Una bola, 13 pesos Seguro Y efectivamente La bola costaba 13 pesos Pero bueno Al final en heladería Costaba 13 pesos La bola también Y bueno, mira Tuvimos que resignarnos Porque no había más nada Por todo eso Y yo tenía ganas A tomar helado Suscribanse al canal de mi guía Y dale mucho like Y si no O si no No mandan más videos No, mi hijo no Otra cosa Porque se van a perder Todas nuestras adentrojas Queremos meter un viaje larguísimo Y ya yo estoy cansada Hasta aquí ¿No estás? No ¿Vamos? ¿Qué pasa si el panquito guarda? No, no, no Dale mamá Vamos ¿Qué va a ser? Mira que es muy reciente Vaya Divino, 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 divino No, de verdad Que vayan Y cuando salgan el trampolín Del brincoteo Que me llamen Que voy a estar ahí vigilando De estos niños brincando No, no Deja la grabadereita Que te encanta Un punto Estarme grabando Yo estoy vigilando A ver si se le abre el lado blanco Lo que sí se acabó Fue nuestro viaje Finalmente llegó La hora de irnos Y regresar a casa Y al final pues La pasamos bien Porque Cuando estás bien acompañado Todo es mejor Por eso te sugiero Que si disfrutas de mi compañía Tanto como yo disfruto de la tuya Suscríbete a este canal Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguna de mis aventuras No te olvides de darle like A este video Si te gustó Y si quieres conocer Mi lado más divertido Aquí te voy a estar dejando Un video De mi otro canal de comedia Yami Show O también puedes ir a seguirme En Instagram Les mando un beso muy grande Y nos vemos en un próximo video